Pues de llevar a cabo las tareas de cada una de las secretarías. Y de mi parte, pues mientras sea mujer, pues ahí me quedo. Me quedo con las ganas. Pero buscaría, ¿cuál sería entonces ahora la apuesta electoral o la apuesta política de Luis Ernesto? No, bueno, yo creo que hay tareas todavía por hacer en el Congreso. Tenemos todavía un año y medio de tarea legislativa y yo creo que es importante darle toda la atención que requiere este Congreso por la importancia que tiene. ¿En su caso estaría sumando el proyecto entonces de vida? Bueno, al final, recuerden que hay también quien aspira además de ella. Entonces ya esperaremos el momento para tomar la decisión. ¿Considera que entonces sería si seguiría firme este posicionamiento del presidente nacional del partido de Palma? ¿De mencionar que en Guanajuato no habría posibilidad de generarse un cambio? Bueno, hasta donde se ha mencionado, así es. Pero esperemos notar. Una pregunta. El presidente nacional del partido de Palma no se ha adelantado mucho. ¿Dónde esta es una decisión que se tiene que tomar dentro de los órganos convencidos? Sí generó polémica y opiniones encontradas. Sí creo que... ¿Entonces aún no está definido? Bueno, se ha manifestado tanto a nivel nacional como a nivel local el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato y se ha manifestado también en que en este caso Guanajuato presentaría como candidata a una mujer para la gubernatura. Pero finalmente, en la política a veces las cosas cambian. ¿Pero aún hay una esperanza con esto? Mira, no hablamos de esperanza. Hablamos de realidades. ¿Hay temor de que estos adelantos al señalar el género de las diputaciones de alcaldías se replique en lo demás? ¿En el... perdón? ¿Aquí en Guanajuato que si hay temor de que estos adelantos como lo hizo Marco Cortés con la gubernatura para designar el género a las candidaturas se puedan replicar en los ayuntamientos? Pues yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo que eso es tarea también del Comité Directivo Estatal. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.